Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De iniciar esa parte de la conversación con estos jóvenes. Queremos conversar con quienes son los responsables. En esta ocasión vamos a estar hablando con los integrantes del Club Nacional. Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestro programa. A ver si se pueden presentar. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente en el club? Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la familia de Jóvenes para los Jóvenes. Yo soy profesor Alberto López. Me desempeño como preparador físico en el club en la categoría SU-16, SU-17 momentáneamente. Estoy ahí desde el 2015 como profesional en el tema de la preparación física, ¿verdad? Ya. Entonces, obulo muchacho, ¿eh? Para prepararse bien físicamente y para comenzar entonces toda una carrera deportiva, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Es para prepararse para el futuro, para... Vienen a... Más bien por un sueño, ¿verdad? Que sería llegar a primera y, ¿por qué no, verdad? Tratar de llegar a algunos países extranjeros o algún club de mayor renombre. Aquí en Paraguay. Aquí en Paraguay. Como todo sueño de jóvenes, ¿verdad? Que es lo ideal. Que es lo... El anhelo de todos los jóvenes y también de todo lo del cuerpo técnico que nosotros también estamos expectantes y trabajando día a día para eso también, para ir mejorando, escalando. Sí. Profesionalmente y mostrándonos a ver por ahí si pega algo un poco más. Si ustedes también triunfan, ¿verdad? Sí mismo. Ya, qué interesante. O sea, ustedes también tienen sueño con los jóvenes, ¿verdad? En la medida en que los van preparando. Sí, sí, así mismo. El sueño está intacto ahí de todos, tanto los jóvenes futbolistas como los profesionales que estamos ahí, ¿verdad? Claro. Ahora, decime un poco, vos decís que soy preparador físico, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Y hay otro preparador técnico, Pico? Así se llama. Sí, yo estoy en la categoría 16, 17 y están dos técnicos. Cada categoría tiene dos técnicos y un preparador físico. Ya. En la 14, 15, por ejemplo, están dos técnicos, un preparador físico. La 16, 17 estoy yo con el profesor Quinto, profesor Vicente Quinto, que está en la 16. Ya. Y en la sub-17 está el profesor Diego Arevalo, que fue jugador del club nacional. O sea, tu función específica es que ellos aguanten el ritmo. Así mismo. Correr, saltar. Sí, y pues en la categoría su-18, por ejemplo, están dos profesionales también, de la parte técnica y un preparador físico. Ya. Sí, y amigo, eso justamente ya te iba a preguntar, ya antes que me olvide. ¿Qué me preocupa? No, coño, en la selección Paraguay llegó, 50 minutos y ahí canes un bama. ¿Por qué, pío? Eso, a ver, y no era el responsable. Preparado físico ni nada. ¿Cuál, pío, es? Tu evaluación. ¿A qué me dice eso? Y hay muchos factores, hay muchos factores. En este caso, por ejemplo, hay muchos factores profesionalmente hablando en eso, ¿verdad? Todo conlleva en el rendimiento de cada jugador, de cómo se desempeña. El fútbol de ahora, por ejemplo, es bastante de élite, vamos a decirle, como más bien vieron el tema del Mundial. Claro, espectacular. Espectacular. Es la parte, ahí lo que mandó más fue la parte física, lo que yo he visto, y el ordenamiento táctico. Exactamente. Que es lo que compete a la parte técnica. ¿Sabes por qué te preguntaba eso, Alberto? Porque justamente porque estábamos hablando así, estos jóvenes, para los jóvenes, ¿verdad? Y el interés en la formación, o sea, lo que significa la disciplina, pío, en este sentido sería. Sí, la disciplina por sobre todas las cosas y el cuidado personal de cada jugador, que es lo fundamental. Y el entrenamiento, que no basta con solamente una hora y media, dos de mañana de entrenamiento, ¿verdad? O sea, que va junto a vos, ¿verdad? Y ahí nomás, o pa' breve. No, no basta con eso. Tiene que tratar de complementar con un trabajo específico de tarde. Ojo, ¿verdad? Ojo a no sobrecargar los trabajos, ¿verdad? Siempre observando un profesional, ¿verdad? El trabajo que va a desempeñar el chico. Claro. Porque, o si no, puede sobrecargar al atleta y va en baja, no se rinde. O sea, alguna vez se me dioñe mostrante y vio el muchacho y hace por su cuenta. Sí, sí, porque nosotros normalmente trabajamos dos horas diarias con cada categoría. Ya. Uno trabaja de 7 a 9 y otro trabaja de 9 a... ¿Y qué hora, Alberto, suelen hacer ese trabajo así con estos muchachos? Nosotros empezamos bien tempranito. Tempranito, las 7 de la mañana, por ejemplo, ya arrancamos con una categoría. Y con la otra categoría, 8 y media, así va encadenado. Termina, cuando termina un grupo, ya entra el siguiente grupo, que siempre hay lugarcito para hacer el previo trabajito físico antes de hacer unos trabajos técnicos, tácticos, ya sea definiciones o defensa-ataque con los DT, ¿verdad? Claro. Y todo va bien encadenado y bien coordinado, vamos a decirle. Pero a las 7 sí o sí empezamos con una categoría, bien tempranito. Ya. Y ahora, Alberto, el aspecto ya es psicológico, porque en la preparación física, que es muy importante, ¿verdad? Que el joven entra, pero para ese aguante también y para hacer lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Que se entusiasme y que ese joven después continúe por su propia cuenta. O sea, que tenga esa disciplina y después que él ame y que él continúe haciendo lo que fue aprendiendo, ¿verdad? En esas dos horitas. Y esa es la motivación de cada jugador, de cada atleta, ¿verdad? Ahí la parte psicológica es la motivación, que es primero tratar de entrar en el equipo. Claro. Y luego tratar de mantenerse y escalar, ir a ser llamado por la reserva. Ya. Otra categoría un poco más alta. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay jugadores que son más jóvenes. De nuestra categoría. Sí. Que están en la reserva. Ya. Y que hay otros jugadores que son de la sub-18, por ejemplo, que están en la primera. Ah, ya, ya. ¿Entendés? Y ese es el entusiasmo que tiene cada jugador y la ilusión y el anhelo, ¿verdad? Claro, claro. De llegar a primera. Sí. Alberto, y en ese sentido, ¿ustedes tienen también un preparador psicológico? ¿Alguien que les prepara psicológicamente o no? Y en la medida, sí tenemos la parte... Con un psicólogo. Con un psicólogo. Así mismo es. Pues la motivación, estabas diciendo, ¿verdad? Sí, por la motivación y así mismo. Y los jugadores que van ahí a practicar, ¿normalmente de dónde vienen? ¿Quiénes son estos chicos? Digamos, si queremos ubicar un poco dentro de una cierta clase social, ¿verdad? Y normalmente, clase social, hablando así, de diferentes. Diferentes clases. Hay de bajo, de medio y alto. ¿En serio? Sí, sí. De distintos niveles sociales. Ya. Hay algunos que vienen del interior, que vienen a hospedarse por acá. Ya. Hay otros que vienen a vivir en casas de familiares cercanos a la ciudad, ¿verdad? A la capital. Sí. Donde les quede mejor su llegada a los entrenamientos, ¿verdad? Claro. Y hay algunos que vienen directo. Hay algunos que vienen de Paraguay, por ejemplo, viajando todos los días. Hay algunos que vienen de Villeta, viajando todos los días. ¿En serio? Hay algunos que vienen de Limpio. O sea, que están súper bien motivados. Sí, eso... Yo mismo, por ejemplo, vengo de Ipacaraí. ¿De Ipacaraí? Todos los días. ¿En serio? Sí. Ah, mirá vos. 40, 35, 40 kilómetros, supongamos, de acá, ¿verdad? Yo viví en Ipacaraí, en los boscos. Kilómetros 35. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? En Ipacaraí. Sí, en clase de Selecciona. ¿Tu casa dónde? ¿Por ahí cerca? Sí, por ahí cerca. Yo vivo, se me viene realmente de Ipacaraí, pero ahora vivo en Itaguan, en Ipacaraí. Ah, en Ipacaraí. Ah, ya, ya, ya. No sé, es taco, es taco, es taco. En frente mismo del centro Nikkei ahora estoy. Ah, ya, ya, ya. Qué bien, qué bien. Sí, y todos los días hago ese viaje de ahí. ¿En serio? Sí, sí, sí. La motivación es tratar de escalar y llevar el pan de cada día, ¿verdad? Claro, claro. Sí, que es lo importante, porque ya tenemos hijos por medio y hay que pelear. Exactamente. Bueno, entonces estamos así conversando con los directivos del Club Nacional. Ahora queremos hablar con uno de los papás, ¿verdad? A ver si podés presentar un poco, añáñemos que también hay sobre los hijos, a ver qué tal. Buenas tardes. Yo soy el señor Edgar Alvarenga. Sí. Y soy padre de uno de los chicos de la SU-16. SU-16. Y, como verás, somos los encargados de hacer el acompañamiento a ellos, ¿verdad? Porque esto es un... es una responsabilidad no solo para ellos. Claro. Para nosotros, como papá, mucho más importante. Claro. El acompañamiento que se les hace a ellos. Che, ¿y qué tal entonces los padres verdaderamente entran en ese ritmo, ¿verdad? De querer acompañar a sus hijos o algunos nomás también son los que asumen esa responsabilidad de acuerdo al deseo que tienen los hijos. Porque se vean que hay de los dos, ¿verdad? Hay algunos que son los papás lo que quieren y otros son los hijos lo que quieren. Yo creo que no existe un parámetro, ¿verdad? Porque estamos los papás que somos fanáticos y... ¿Va adelante el clunde, Nacional Oibio? No, yo creo que... Pues no, no diga, no diga, no diga. No, es otro cosa. Pero ahora soy el Nacional Oibio. Ahora sí. Realmente existe un estándar de padres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí... lo que pasa es que más y menos tienen una responsabilidad de trabajar y muchos no tienen ese tiempo de acompañamiento. Claro. Y estamos nosotros los que tenemos un poquitito de tiempo y tenemos que estar atrás de ellos. Claro, claro. Porque yo creo que muchos no tienen esa suerte. Claro. Y entonces hay que, por lo menos los que tenemos hace tiempito, hay que... Claro. Hay que... Y decime, Edgar, ustedes ahí entonces forman casi como una gran familia seguramente, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ustedes se hacen también responsables de los otros muchachos que por ahí no tienen la posibilidad de que sus padres les acompañen. Porque estaba diciendo aquí, Alberto, que algunos vienen de lejos, por ejemplo. Mira, con la... Si son de la campaña los que sean de ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Si es Arubica, tú también, Indicuera, ¿verdad? Tenemos varios jugadores de esa clase que vienen del interior. Justamente tenemos un compañero de la 16 que es Andino, que es de Villarrica. Imagínate. Y él se queda acá en la casa de unos amigos. A veces viene y se queda con nosotros porque, como verás, hay veces que hay que levantarse a las 4, 4 y media de la mañana, porque las convocatorias para los partidos son para las 6, 6 menos cuarto. Entonces tenemos que levantarnos a las 4, 4 y media. Entonces tratamos de acompañarles a ellos bien temprano y a veces vienen a dormir a casa y lo importante es tener esa comunicación también con sus compañeros, que se sientan ellos acompañados también. Claro. ¿Y vos, Edgar, ya tratan de medir en el equipo, en el plantel del equipo o como papato ahí en Temañegna? No, yo soy una persona que también desde chico también estuve hasta el fútbol. ¿En serio? Ah, ya. Y ahora siempre tenemos mucho apego a ellos, tratamos de estar siempre a su lado, que ellos sientan que estamos para apoyarles. Sí, sí, sí. Porque siempre ocurren cosas inesperadas, por ejemplo. Claro, claro, claro. Los pocos papás que estamos, tenemos que estar a disposición de ellos. Claro, claro. Para que se sientan acompañados. Claro, por supuesto. ¿Y da resultado? ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Los muchachos son más disciplinados? ¿Los hijos? ¿Qué tal? ¿Son buenos? Nosotros conmigo. ¿Están contentos con ellos? Desde este año estamos en este club, ¿verdad? Ah, desde este año. Estuvimos recorriendo varios clubes distintos años, ¿verdad? Ya. Y se nota la calidad de las personas. En ambas categorías, la 16 y la 17 que tienen el profe, son excelentes, chicos. Ya. O sea que el fútbol les disciplina si uno quiere entrar, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, no. Acá el que se dedica a esto es al 100%. Sí. O si no, no. Claro. Muy bien. Bueno, estamos entonces así con Jóvenes para los Jóvenes. Hoy hicimos la invitación al Club Nacional. Y tú ya imaginas, yo equivoco, ¿verdad? Sí. El Club Nacional, ¿cómo está? Sí, sí. Más de 100 años, pido ya. Sí, más de 100. Imagínense. Entonces, uno de los primeros también aquí en el Paraguay. Bueno, entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos enseguida ya para conversar con nuestros jóvenes. Jóvenes para los 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 Jóvenes. Jóvenes para los 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 Jóvenes. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos en este domingo aquí compartiendo ya ahora con los jóvenes del Club Nacional. Es decir, esos que son fanáticos del Club Nacional, pegó a patas y nos vamos a conversar con estos muchachos que se van a presentar. Vamos a comenzar un poco aquí. A ver, tu nombre, así te conocen. Mi nombre es Ariel Benítez, soy de la categoría sub-17. Muy bien, entonces Ariel. Mi nombre es Javier Araujo y mi posición es central. Y yo estoy en la sub-17 de Nacional. Muy bien, entonces vamos por ahí. Mi nombre es Dimas Morel y soy de la categoría sub-17 y también soy central. Central, ¿qué número es? Central, defensor, número 3. El 3. ¿En serio? Sí. Número 5. O sea, todo lo que juega. Justamente nos toca jugar juntos con él. ¿En serio? Sí, la dupla, digamos. ¿La dupla? Sí. Bueno, ya está ahí, después le quiero ver, el viernes. Estamos esperando por ahí. ¿En serio? Bueno, espectacular. Bueno, y el último aquí que está a conocerlo. Mi nombre es Oscar Torales, jugó de volante por izquierda, la sub-17. Volante, con izquierda. Veo, 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 11, pico. El 11. Esos son los que meten gol y eso, Iná. Sí, los que tiran los centros. Tiran los centros, corne. Mira, pico. Sí. ¿Eh? ¿En serio? ¿La bala del equipo? ¿En serio, veo? ¿La bala del equipo? Así lo le llamas, veo. Sí. O a vos no vas a te llamar así. O en general a todos se les llama. ¿En general? En general. Sí. ¿La bala del equipo? Sí. Mira, pico. Yo jugaba número 3, jugaba número 4, número 9 y después número 10. Venía a hacer ese... ¿Eh? De baléteres y barqueoña. Y te lo ando a jugar así. Famoso, vea. No necesitaba jugar así de arquera, vea. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a conversar un poquitito porque ustedes tienen que saber que delante de nosotros están muchos papás y mamás, ¿verdad? Que tienen también mucho interés, ¿verdad? En la formación, sobre todo en el acompañamiento, ofrecer lo mejor, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? Y por otra parte, lo que ustedes pueden transmitir un poco y pueden decir de su propia experiencia, porque ustedes ya están, pues, ¿verdad? Están ya y ya fueron incluso clasificados, porque mejor que jugaba, imagina, ¿verdad? Y entonces, que sí que ya están haciendo pasos importantes en este triunfo. Y eso es importante también transmitir a otros compañeros para ustedes. Por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, vamos a comenzar un poco con Ariel, ya que estás aquí a mi derecha. Ariel, yo te quería preguntar un poco, ¿qué tal, este, para poder comenzar algo? Uno tiene que ir por gusto, porque deseas verdaderamente, porque te encanta el fútbol. O más o menos, de mañana, mañana, y tu papá, tu mamá, de esa, andá, mi hijo, jugá, porque yo lo quería jugar, o cómo es tu situación. Y la verdad es muy chiquitito, luego me gustó el fútbol. Un sueño es para mí jugar. ¿En serio? Sí. ¿Y de qué edad estás jugando, Ariel? Desde, o sea, no sé nada, estoy desde la sub-14. Desde la sub-14. ¿Y antes jugaste en otro? O sea, ¿fuiste a practicar? Sí, escuela de fútbol, estuve en Cerro Porteño. Ah, escuela de fútbol. Sí. Ya, ya, ya. ¿Y después cambiaste de club? Después cambié de club. ¿Ah, sí? Buscando club. Buscando club, buscando triunfo. Sí. Espectacular. Y después me dieron la oportunidad nacional. Sí, ¿y qué tal la disciplina? ¿Te exige, vio, disciplina esto del fútbol? Sí, mucha disciplina es el fútbol. ¿Qué sentido, por ejemplo? ¿Qué es lo que renuncia también muchas cosas? Sí, tenés que dejar muchas cosas de lado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, por ejemplo, tenés que dejar? La fiesta. No tenés que trasnochar. Ah, ¿sí? ¿Hasta qué hora tenés que dormir? O sea, ¿de qué hora tenés que dormir? Como la gallina, las seis, las siete. Sí, sí, más o menos las ocho. Las ocho. No voy a ser el mejor. Si no, no. Y eso a los jóvenes les gusta ir a acostarse ya las ocho, las nueve. ¿Eh? Y la verdad que te acostumbrás. Porque es un mismo tipo, te das cuenta que no rendís en la cancha. Claro. O sea, ospalo vindas, ¿eh? De capaz. ¿En serio? Sí, después del entrenamiento. Ya, ya. Oscar. ¿Dónde está Oscar? ¿Vos sos Oscar, verás? A ver, vamos a hablar Oscar. Ahora, ya que hablo aquí, Ariel, del colegio. ¿Qué tal vio el rendimiento en el colegio, por ejemplo, de tu parte? ¿Vos qué curso estás? Segundo. ¿Segundo a la media? Sí. ¿En qué colegio estás entrando Oscar? En el colegio de la semilla de Pablo Patricio Ovaro. Ya. ¿De dónde es ese? De Niembro. Ah, Niembro vos estás. Ya, sos de Niembro. Qué bien, che. Y decime un poquitito, ¿qué tal como alumno? ¿Se puede llevar adelante el fútbol y se puede llevar adelante el estudio? Sí, las dos carreras puedes llevar sin problema. Porque no es algo que te va a forzar ni nada de eso. ¿Qué hora vos entras en el colegio? Entro a la noche. ¿A la noche? A partir de las seis de la tarde. ¿En serio? A las nueve y media. ¿De lunes a? Viernes. A viernes. ¿Y qué haces de mañana y de tarde? ¿Estás trabajando también? De mañana entreno. Sí. Y luego al mediodía llevo a mi casa almuerzo y descanso. Ah, ya. El tiempo que tengo. Un descanso y tiempo de estudio. Sí. Supongo que estudiar y leer, ¿verdad? Sí, puedo leer un poco. Y hacer tu tarea. A veces. A veces. De a mí, na te lleves Curipati. Che, y decime un poquitito, ¿y la relación así con tus padres en ese sentido? ¿Qué tal? ¿Qué ellos dicen ya que vos estás en este deporte? Y por su parte, o sea, ellos me apoyan al 100%. Y desde chico ya que mi papá está detrás de mí. ¿En serio? Sí. O sea, él siempre te acompañó. Sí. ¿Y vos, Oscar, de cuándo, de qué edad comenzaste? De los 13 estuve en la escuela de fútbol de Cerro. Ah, también. Sí. En Cerro Porteño. Sí. Ya. Después pasé de ahí a la sub-15 en un club intermedio. Ya. Y para la práctica en Cerro Porteño, ¿te quedabas más cerca, verdad? En el par negro que ellos tienen en su... Sí, en el par negro. ¿Verdad? Sí. Y ahora, ¿dónde ahora ustedes están practicando lo de nacional? En Comando de Ingeniería del Ejército. ¿Dónde es eso? Allá en el barrio de Tacumbú. Ah, en el barrio de Tacumbú. Sí. Ah, allí van. Ya. Entonces tienen esa cancha. Bueno, vamos un poquitito ahora con Dimas. Este nombre es especial, ¿verdad? Dimas fue el buen ladrón, ¿eh? Dimas. Te mandas ahí buen ladrón. Con mal ladrón. Bueno, ¿y vos qué tal, Dimas, che? ¿Cuál es tu relación así con el equipo? ¿Cómo te sentís entre tus compañeros? ¿Hay buen clima, buen ambiente ahí entre ustedes, entre los jóvenes? Y la verdad que sí. Nos llamó súper bien, gracias a Dios. Porque, tipo, yo, por ejemplo, hace cuestiones de seis meses estoy en el club. ¿Hace seis meses? Sí, recién. Y muy pronto me adecué al grupo y, pues, eso hizo para que yo pueda dar más confianza también dentro de la cancha y con los compañeros mismos, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Cuál es para vos, por ejemplo, Dimas, cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que les ofrece el club para que ustedes puedan entusiasmarse con el fútbol? Yo más bien por mi familia. O sea, tipo, eso es lo que me incentiva más, tipo, para sacarle adelante a mi familia y para... eso es lo que más me incentiva a mí cada día, para poder... Uno de los primeros antes de levantarme temprano, tener esa fuerza. O sea, el sentido de la disciplina. Sí. ¿Eso te gusta? Sí. Ah. O sea, que vos como diciendo, esto me va a ayudar a formarme. Sí. Y le formas, pío, te educas, pío. Sí, claro que sí. ¿Por qué, pío? Porque tenés que levantarte temprano. Sí, tipo, toda esa disciplina. Tenés disciplina. Sí, disciplina. ¿La comida también? Sí. ¿En serio? Tipo, tenés horas, tipo, por horas de... Tipo, vos mismo te ordenás así. En tal hora hago esto porque después te van a hacer otra cosa, otra vez. ¿Tienes? Tipo, cosas así que, tipo, vos ordenás tu... Tu vida, tu horario. Más disciplinado la... Ya. La vida. Comparando con los años anteriores también, que no era tanto así. Si vos, por ejemplo, ya que sos Dima, y Dima dice que fue el buen ladrón, si le tenés que robar algo a la vida, le tenés que robar algo a Dios, así como Dima le robó a Jesús la salvación, ¿qué vos le vas a robar a... cuál es tu deseo, Dimas? Yo no sé, la verdad que... De todo lo que estás haciendo. ¿Te gustaría triunfar? Y... Ir al Mundial. Sí, voy a hablar. Bueno, voy a ir al Mundial, ¿verdad? Esperemos que ustedes nos lleven al Mundial, ¿será? Sí, verdad. Qué pucha. Si ustedes se van al Mundial, yo quiero que ustedes en primer lugar me pongan a mí para sentarme al lado del directo técnico o lo que sea. Sí, claro. Sí, vamos a recobrarse. Y quiero que ustedes metan gol, ¿será? Porque todo lo que estamos ahora, ¿eh? Estamos así, ¿no? Bueno, ¿con quién va todavía no hablamos aquí? Vamos a hablar un poquitito también con Javier. ¿Eh, Javier? Y vos, ¿estás viniendo de dónde, me dijiste? De Paraguari. De Paraguari. ¿Y qué es lo que te motiva tanto a vos, Javier, para venir desde el IACH? Y quitarle a mi familia adelante y el sueño que tengo. Ya. O sea, quitar a tu familia adelante es como decir una buena profesión, ¿verdad? Sí. Donde vos puedas desempeñarte. Y vos, me dijiste, jugaba el número... Cinco. Cinco. Centro. Número cinco. Central. ¿Y qué tal, vio? Son cotizados, pero ustedes los números cinco. Sí, guerrero. Le damos cada pelota. ¿En serio? O sea, un buen jugador, un buen defensor. Sí. Y si vos vas a mirar un poco la selección paraguaya, vayalo y contener, imagina, ¿qué clase de jugador necesitamos? ¿Dónde es lo que tenemos que reforzar? Delanteros, porque no meten goles. Ah, sí, los delanteros. Esa parte. O sea, tenemos buenos defensores, vio, nuestra... Según tú. Sí. En esa parte estamos bien. Estamos bien. O sea, para mi punto de vista. Ya. Ya, ya. Qué interesante, che. Che, y allá por Paraguay, ¿cómo comenzó este deseo del deporte? Y desde pequeño estuve con esto, o sea, de los cinco años, que me fui a la escuela de fútbol, Municipalidad de Paraguay, se llama. Allá, ah, en Paraguay. Que quedé ahí luego, y practiqué ahí de los cinco años, en la Sub-14 vine en Sol, y de ahí se me paleó a los... o sea, ese año luego se me paleó. Sí. Me fui a Entre Inidenses. ¿Qué quiere decir palear? Que se te quita el equipo, o sea, te apartan. Ya. Porque no jugabas y todo eso. Ya. Y después a los 16 años me fui a Entre Inidenses, me fui a probar, me quedé y estuve ahí todo un año. Sí. Y como que bajó Trinidenses en Intermedia, vine a probar acá en Nacional y me quedé de vuelta. Ya. Gracias a Dios. Espectacular. Bueno, estamos entonces así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como siempre estamos con nuestros amigos ahora invitados que vienen del Club Nacional. Y así estamos conociendo sobre todo a estos jóvenes en sus ideales y sobre todo el camino que ellos hacen y que es muy importante, ¿verdad? Para que ellos puedan triunfar. Y esto tiene que ser también un aliciente y un incentivo para tantos otros jóvenes y para tantas familias también dentro de las posibilidades, ¿verdad? Inmensas y maravillosas que nos dan hoy en día a través del fútbol, a través del arte, a través de la música, todo lo que puede ayudar al joven a crecer y a tener grandes ideales. Volvemos enseguida entonces con estos jóvenes, con el Club Nacional en Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Y volvemos con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Estamos con los jóvenes, aquí estamos ya con otro grupo del Club Nacional, de Su-17 y Su-16 ahora también están con nosotros. Ellos ya se van a presentar y nos van a decir dónde están jugando, cómo están jugando, etc. Vamos a comenzar aquí por mi derecha. Muy buenas tardes, yo soy Enrique Areco, en cuestión del año pasado que estoy en Nacional, juego de volante por izquierda que es 11 y soy del barrio Fernando de la Mora. ¿Fernando de la Mora? Sí. ¿Qué zona vio estás? Zona Sur. Zona Sur. Mira que yo estuve en Domingo Sabio. ¿Conocés a Domingo Sabio? Sí, conozco. Kilómetro 9,5. Bueno, vamos a presentarnos por aquí. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo soy Mauricio Cantero y estoy hace 3 años en el Club Nacional y muy orgulloso de estar en este club. ¿3 años? Sí. Pero antes estuviste ya practicando, ¿de qué edad vos estuviste Mauricio? Y ya desde pequeño, desde los 5 años yo comencé. ¿Desde los 5 años? Sí. Llevaro. ¿Dónde domina ya la pelotaina? Bueno, después vamos a seguir conversando un poco. Ya desde chico ya estaba con una pelota en la mano. ¿En serio? Bueno. Así mismo. Bueno, y el siguiente, vamos a ver un poco nuestro compañerito aquí. Yo soy Rodrigo Lorenga. Estoy hace 6 meses en el club. Soy lateral derecho y central. ¿Lateral derecho? Número 2. Número 2. Ah, lateral derecho. ¿Y? Y central también. ¿Número 3? Número 3. 2 y 3. Buen defensor entonces. No dejaba pasar a nadie. No. Bueno, esperemos entonces. Bueno, vamos a conversar con estos muchachos, sobre todo porque queremos saber un poco cómo es, por ejemplo, este Enrique el día a día de un muchacho que practica el fútbol o que está, por ejemplo, en el club nacional, ¿verdad? En este caso. Sí. Bueno, mi día a día es, me levanto normalmente a las 5 para esperar el colectivo porque tiene todos su horario porque si te pasas el colectivo ya. ¿Desde dónde venías vos? Del barrio de San Pablo. ¿Barrio de San Pablo? Ah, de ahí. Fernando Lamora. Fernando Lamora. Sí. Porque si te pasa uno ya llegas tarde. Y del entrenamiento a mi casa, de mi casa al colegio, luego a casa nuevamente. ¿En qué colegio está entrando? Pablo Ávila. Pablo Ávila. Sí, sí, sí. Y de mi casa vuelvo a entrenar de tarde por mi parte porque estuvimos hablando con el profesor y siempre nos dice que luego dos o tres horas no es lo suficiente que tenemos que entrenar por nuestra cuenta. ¿Y vos hacías también como matemática cuando la profesora te dice que tienes que entrenar tu matemática una horita más? ¿Hacés también eso? Sí, sí, sí. ¿Hacés también? Así como el deporte también. Sí, hay que... ¿Cierto, Vaina? Sí, hay que meterle, hay que meterle más. ¿Vos estás pensando también, por ejemplo, para el futuro? ¿Qué curso estás? Yo estoy segundo. Segundo de la media. Sí. ¿Y para el futuro vos pensás seguir alguna carrera también en la universidad? Sí, yo estoy pensando en seguir ciencia al deporte. Ah, ciencia al deporte. En la Secretaría Nacional. Ah, sí, sí, sí. Ahí tiene kilómetro cinco. Ahí tiene. Ah, mira, o sea que dentro del deporte te gusta. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hablar un poco ahí con Mauricio. A ver un poquitito. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo andamos con respecto al acompañamiento, la disciplina, todas esas cosas en la vida de un muchacho? Sí, súper bien. El acompañamiento de los padres y de los profesores siempre están presentes. Y eso cada uno lo valoramos mucho y siempre salimos adelante gracias a ellos. Sí. Ahora decime vos, si vas a comparar tu colegio y vas a comparar la disciplina en el deporte, ¿dónde vos más obedeces? Y en los dos, porque... ¿Seguro va? Sí. A ver. ¿Dónde vos estás entrando? ¿Dónde vas a tu colegio? Oye, ya preguntás a tu maestra, a tu encargo de disciplina. En el colegio Verbo Divino acá cerca. Ah, Verbo Divino está vos. Sí, sí. El director, sí, todo eso. Les conozco bien. Ya preguntábamos por tu maestra. ¿Qué tal ve Mauricio Ginelevese? Sí. Pero decime vos, y los otros compañeros, pero ¿dónde se nota más disciplina en cuanto a, por ejemplo, el profesor habla y enseguida todos estamos atentos y seguimos las instrucciones? Sí, más en el fútbol. ¿Dónde? ¿En el fútbol? Sí. Es por eso que yo le quería preguntar. ¿Y por qué te parece eso? ¿Por qué a los jóvenes parece que están más atentos ahí? ¿Están más motivados? Sí, pues están más motivados por el fútbol porque es una pasión el fútbol y a todos les gusta, a todos quieren jugar, a todos quieren ganarse un puesto y también muchos se esfuerzan todos los días para ganarse un puesto. Y claro, ahí es como que si vos no sos disciplinado, si vos no demostras tu cualidad, fuera, ¿verdad? Fuera. O sea, aquí no hay nada. ¿Y qué te parece si en el colegio desde ahora hacemos así también? Sí, también. ¿Con cuánto vamos a quedarnos en el colegio? Vamos a quedarnos poco. ¿Poquísimo? Sí. Y para conquistar ese sueño de un joven así que anhela y que quiere jugar, ¿cómo tendría que hacer ese camino, Rodrigo? Sí. Y tiene que dedicar mucho, tiene que dedicarse mucho al fútbol o a lo que quiere hacer. Tiene que sacrificarse. Sacrificarse. Tiene que sacrificarse. Tiene que querer. Tiene que no tanto poder poder querer. Sí. Y no poder también. Y el esfuerzo, ¿cómo ahí uno considera? ¿En qué considerarías ese esfuerzo? ¿En qué consistiría? ¿Tu disciplina? Sí. Tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Hay que ser responsable. Practicar. Vos también practicas así como decía aquí recién Enrique, dice que él practica además de las dos ahorita. Sí, aparte. ¿Y dónde practicas? Con un profesor. ¿Otra vez? Sí. Con otro profesor. Por ejemplo, acá, después de acá ya me voy a entrenar un rato. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Y qué es lo que entrenan ustedes así? Y... Parte física. Trabajo con pelotas. Trabajo táctico. Todas esas cosas. ¿En serio? Sí. Qué bueno, che. Entonces, bastante exigente, ¿verdad? Sí. Ya. Y vos, Enrique, ¿cuál sería tu sueño dentro de poco tiempo así como joven que está luchando y se está esforzando con el deporte? Y mi sueño sería llegar a primera y algún día poder vestir la camiseta de la luz roja. ¿En serio? Y como dijiste, llevarle al mundial si es posible. Vos ya estarías en esa edad dentro de cuatro años para llevarnos al mundial. Sí, porque... Hace... Hace dos años que... Hace cuatro... Ocho años que no estamos en... ¿En serio? En el mundial y... Ya nos da gusto. ¿Ocho ya? Ya nos da gusto ver. Por tele nomás. Que... Queremos jugar ya. ¿Verdad? Sería buenísimo eso. Che, y... Vos, por ejemplo, si vas a mirar un poco la selección paraguaya. ¿Cómo le calificaría un poco nuestra selección paraguaya? ¿Qué es lo que le falta? ¿Dónde está nuestro error? Para mí que el error está de que no le damos oportunidad a los jóvenes, a los jugadores jóvenes. Que hay mucho talento acá en Paraguay. Hay muchos llamados históricos en la selección, pero que ya pasó su tiempo. Ya es oportunidad de darle... Ya es... Tiempo. Hora de darle la oportunidad a los jóvenes. Que hay mucho talento acá y en el exterior. ¿En serio? Sí. Antes, por ejemplo, algunos decían, no, ¿para qué vas a traer del exterior? Dicen, porque vienen, pero... Un ratito. Muchas veces ni mojan la camiseta. Sin embargo, el que está ahí, dice, el que está aquí mismo, lucha y moja la camiseta. Y así mismo, es porque... Muchos de los que están en el exterior ya ganan mucha plata y tipo, por eso en Maya juegan. No juegan más por amor a la camiseta ahora. Claro, claro, claro. ¿Ustedes juegan todavía por amor a la camiseta? Sí. Ya. Hasta llegar a... Y después, cuando ganen plata, van a jugar por amor a la camiseta. No. Hay que mojarse por la camiseta. Sacrificio. Bueno, digo, Mauricio, ¿qué tal se ve? Es negre de nuestra selección paraguaya y para dentro de cuatro años. A ver, hacemos una premonición. ¿Qué te parece? Dentro de cuatro años, ¿qué va a pasar de nuestra selección paraguaya? El futuro mundial. ¿Dónde va a ser el próximo mundial? En Qatar. Sí, Qatar. Y con pataña de árabe será. En Qatar. Qué pucha. Y me gustaría que triunfemos más los jóvenes ahora que nosotros que estamos en las inferiores. Sí. Que triunfemos nosotros. Que... Que... También tenemos un compañero que está en selección. ¿En serio? Sí. Que está en la selección SU-17. ¿En serio? Sí. Ah, en la selección SU-17. Sí, SU-17. Hay SU-17, SU-19. Ah, esas selecciones. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Porque yo estaba pensando en nuestra selección paraguaya, pero en los mayores yo estaba pensando. Los mayores, sí. Qué pucha. Entonces se puede, ¿verdad? Sí, claro que se puede. Ya. Depende de cada uno y... Claro. ...el esfuerzo, todo. Sí. Qué espectacular. Bueno, y vamos a preguntarle un poco ahí a Rodrigo. ¿Cuál es tu ídolo así mirando como en el deporte? ¿Quién es el jugador que a vos te gusta mundialmente? Y... Acá en Paraguay me gusta mucho a Edo. A Edo. A Edo. A Edo. Y ese para qué tal está en nuestro... La gente le quiere a Edo, ¿verdad? Sí. Me gusta su entrega. A todos los partidos. Me gusta mucho. En todos los partidos. Y así a nivel mundial, así si tenés que mirar uno que sea ídolo a nivel mundial. Me gusta... O sea, por mi posición me gusta Puyol. ¿Puyol? Puyol. ¿Ese de dónde juega? En qué... En Barcelona. Sí. Y ese que... ¿De qué nacionalidad él es? Español. Ah, español luego de mí. Ya. Qué bien, Che. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes. Los ideales que también ellos tienen. Ellos pertenecen al Club Nacional de SU-16 y SU-17 también. Jóvenes para los jóvenes siempre quiere conversar, ¿verdad? Así con los jóvenes que hacen diversas actividades que nos pueden entusiasmar también. Primero a los padres, ¿verdad? Para poder acompañar a los hijos. Y sobre todo también a estos jóvenes y a cada uno de nuestros jóvenes que pueden, con estos ideales de triunfar, pueden optar por cualquiera de estas actividades que la sociedad nos ofrece, ¿verdad? Y que ellos puedan también llevar adelante estos talentos que Dios les ha regalado. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Y estamos volviendo con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y seguimos con estos muchachos que pertenecen al Club Nacional. Y ellos nos dejan principalmente así ejemplos muy lindos para toda la familia y también para los otros compañeros, para los otros jóvenes de su edad. Ellos están en su 16 y su 17, entonces es la edad maravillosa para que los jóvenes puedan tomar con empeño, con decisión, con disciplina principalmente, algo que les ayude a crecer. Y ahora queremos escucharle a cada uno de ellos que nos dejen un mensaje especial. Vamos a comenzar aquí. Vos sos Mauricio, ¿verdad? Bueno, Mauricio, después vamos a seguir con los otros también. A ver, ¿qué vos les dirías o a tus padres o a los otros padres o a los jóvenes también? Y a los padres principalmente que siempre estén para sus hijos, que le apoyen siempre. Y a los hijos que valoren el esfuerzo de los padres, que valoren también el esfuerzo de levantarse temprano cada día. Y que cada día den el 100% en las prácticas, también en los partidos y eso. Claro. Influye también eso, ¿verdad? Si tu papá te acompaña, te ayuda, te alienta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para que puedas rendir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos un poco aquí. Vamos a comenzar. Y también a los jóvenes, ¿verdad? Que se incentiven más también para que así haya también… para que nunca el fútbol se termine… Que nunca se deje de que tipo se apasionen los… los… los adolescentes, ¿verdad? Por eso y… y tener en cuenta siempre eso que es importante el apoyo de los padres y eso. Ya. Muy bien. Vamos entonces aquí a ver qué vos dejarías como mensaje aquí, Rodrigo. Y para los jóvenes que… que sigan trabajando al 100% en todas las prácticas, demostrando lo que pueden para que sus padres se sientan orgullosos y… no le dejen… a los padres que no le dejen solo. Porque el apoyo es fundamental. Sí. Sí. Siempre el apoyo de los padres es fundamental. Y… y… eso. Para… que los jóvenes no dejen de… cumplir sus sueños. Y… para mentir, para… siempre estar bien. Muy bien. Bueno, vamos aquí entonces. ¿Vos qué mensaje le querés dejar a tu compañero? Yo quiero decirle a los jóvenes que… Sí. Si quieren ser futbolistas, que se metan en eso. Que nunca dejen de soñar porque cuando se quiere, se puede. Y a los padres que siempre le apoyen, que va a ser muy… muy importante el apoyo de los padres para nosotros los jóvenes poder salir adelante. Y en un futuro nosotros cuidarle a ellos como ellos hicieron por nosotros. Claro. O sea, ese también es una meta muy interesante, ¿verdad? ¿Y el tuyo? Y yo le quiero decir a los jóvenes que sigan este deporte porque te ayuda a dejar muchas cosas. La drogadicción… y… es un deporte muy lindo. El alcohol te da una droga, ¿verdad? El alcohol también. El alcohol… Todo lo que trae adicio. Claro. Incluso el descansar bien, por ejemplo, ¿verdad? Y seguir a Dios, que es lo más importante. También. Sin Dios no sos nadie. ¿Vos usalo con un rosario? ¿Vos cuando jugás también llevás tu rosario ahí, o no? No, me tengo que quitar porque es una regla. Ah, es una regla. Está prohibido, dice. Está prohibido. Lo otro no puede. Pero llevás ahí hasta el momento y antes de jugar, sacás y dejás… Siempre tenés que rezar. Dice que el director técnico de Croacia, dice que tenía su rosario ahí en su bolsillo. Llegó hasta segundo por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Casi campeón mundial será? Con Dios todo es posible. Qué bien. Pero usted, además de Dios, tiene que meterle patas, muchachos, ¿eh? Sí. Fuerza y físicamente. Bueno, ¿quién más nos falta de aquí? Y yo lo que le puedo decir a los jóvenes es que tienen que perseguir sus sueños. Que todo se puede, aparte de… más si tenés apoyo de tus padres. O sea, el apoyo de los padres es primordial, digamos. Porque ellos son los que te alientan y que te acompañan a un entrenamiento espectacular. Por sentir que te apoyan, que tenés su apoyo. Y te ayudan mucho cada día. ¿Alguno de ustedes tiene que su papá o su mamá, por ejemplo, fue deportista así a nivel… ¿Eh? ¿Quién? 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 ¿Vos? Ah, en serio. ¿Qué de tu papá jugaba? Lateral derecho. ¿En serio? ¿Dónde jugaba? En la selección de Paraguari. ¿En la selección de Paraguari? ¿Y qué tal Paraguari estuvo? ¿Llegó a algo? Llegó a jugar… ¿Interliga? Interliga acá en… Asunción. En el Defensor del Chaco. ¿En serio? ¿Y ahí estuvo tu papá? Ahí estuvo mi papá. ¿Final? Sí, era final. ¿Contra Concepción también fue? Sí. ¿Qué le ganamos nosotros? ¿Concepción le ganó? Sí. Que pucha sea, ¿eh? Yo soy concepcionero, por eso es que me acuerdo. Bueno. Y después, entonces, a ver este otro mensaje de nuestro compañero. Yo lo que le voy a decir a los jóvenes es que persigan sus sueños. Que… Por más que no se le dé. Que no… No se rindan. Porque esto del fútbol no es fácil tampoco. Tienes que dejar muchas cosas y… También que valoren lo que hacen los padres. Porque… No es tampoco fácil para ellos hacer un poco de tiempo para llevarle a su hijo a las prácticas y todo eso. Para ver sus partidos. Y a los padres que le apoyen siempre a sus hijos y que nunca le dejen de lado tampoco. Porque… Nosotros necesitamos el apoyo de nuestros padres y… Sin ellos tampoco nos va a ser fácil. Eso que dijiste recién, eso de valorar, por ejemplo, lo que hace el esfuerzo un papá y una mamá, ¿verdad? Sí. Interesante. Porque ellos se preocupan y te llevan, te traen, te buscan… Aparte de su trabajo eso. Y por eso de su trabajo, tiene que ir rápido, tiene que… Que… Que semáforo que… 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 Pero viste vas detrás del hijo, detrás de la hija. Eso es muy interesante lo que vos estás diciendo. También que los jóvenes ustedes que sepan valorar, ¿verdad? Eso… Y también eso es lindo mensaje que vos le estás diciendo a los otros jóvenes, ¿verdad? Estén o no estén en el fútbol o en el deporte. En cualquier otra actividad, ¿verdad? Que eso es muy importante. Bueno, hemos hecho ya el lanzamiento de nuestro CD aquí. Y ustedes están viendo en pantalla nuestro CD que dice justamente El País de Mis Amores. Es con madera fresca y una invitación que me hicieron. Entonces yo estoy aquí con cinco canciones paraguayas y madera fresca, un grupo muy interesante, muy bueno, que me acompaña. Y ellos también interpretan otras cinco canciones paraguayas. Es hermosísimo. Ustedes saben que este CD, usted comprando, nos está ayudando para la evangelización. Es decir, para que nosotros podamos seguir con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y también para que podamos continuar siempre evangelizando a través de Ñan de Yara Ñe, que tenemos los domingos y también de lunes a viernes. Así que les invitamos a que cada uno de ustedes colaboren, nos ayuden, a que nuestro programa de evangelización continúe por estas redes y por estos canales. Entonces así estamos nosotros ya concluyendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pero como siempre queremos tomar desde la Palabra de Dios un versículo, una palabra que nos deje un poco como reflexión juntos. Y que podamos seguir creciendo en este empeño para que los jóvenes y las familias también podamos hacer ese camino de santidad allí donde nos encontramos, con tantos talentos y riquezas que el Señor nos ha regalado. Tomamos en esta oportunidad el primer libro que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 25. Vamos a comenzar por ahí. Dice, los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, dice Pablo, en cambio, luchamos por una corona incorruptible que no se marchita. Así yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Evidentemente que nosotros entonces no queremos quedar descalificados. Como nos decían estos jóvenes recién, ¿verdad? Nadie quiere quedar descalificado, sino que todos queremos entrar y queremos pertenecer, ojalá mañana, ¿verdad? A la selección paraguaya y representar. Pero triunfar, buscar, dar hasta la última gotita del sudor, justamente por ideales positivos, ideales buenos. Y por eso Pablo nos está diciendo, se privan de todo. Esta es la disciplina. El privarse de todo significa tener ideales, saber hacia dónde estamos caminando. Como estos jóvenes nos estaban diciendo recién. ¿Cuál es el sueño de ellos? ¿Qué es lo que ellos nos quieren ofrecer? Cosas hermosas, cosas lindas. Y dice después al final, Pablo, nosotros al final, dice, todo esto es luchar por algo corruptible, algo que termina. Sin embargo, nosotros también, como nos decía recién aquí el compañero, no olvidarse nunca de Dios, decía. En todo esto que nosotros hacemos, siempre vamos a tener la gracia del Señor que nos acompaña, pero detrás de todo esto tiene que ser esa motivación fuerte, que es la presencia de Dios para hacer algo por los demás. Ellos también nos decían recién. A esos otros jóvenes que también nos necesitan. Por eso es jóvenes para los jóvenes en familia. Que cada joven pueda ofrecer lo mejor de sí mismo para otros jóvenes. Y así estamos concluyendo y agradecemos a estos muchachos, agradecemos a los directivos también del Club Nacional que quisieron compartir con nosotros en esta emisión de este domingo. Y volvemos entonces el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.